de tendencia donde hablaremos acerca de maquillaje a vos que te gusta andar tu carita de princesa este segmento es para vos hola amigos de nicavidas el día de hoy vamos a estar realizando un maquillaje folclórico inspirado en las fiestas patrias ok hoy vamos a empezar limpiando siempre verdad el rostro por cualquier exceso de grasita o de suciedad pues que se nos pegue por el aire quitamos el exceso también de maquillaje ya sea en las pestañas el rostro siempre debe quedar súper limpio antes de un maquillaje listo ok ahora vamos a estar aplicando un reparador de maquillaje en este caso en spray este tiene aloe vera y vitamina e que esto es muy importante aplicarlo como preparador para que nuestra cara no absorba directamente el maquillaje en sí y ahora vamos a aplicar un primer de maquillaje este sirve para que nuestro maquillaje dure más para cerrar poros y para que esos brillitos que se ven en la zona t no pues se noten mucho esto se deja reposar unos minutitos recuerden aplicarlo sobre todo en la zona t donde le brilla más la carita para la ceja vamos a empezar a delinear siempre siguiendo la naturalidad de los pelitos que tiene ella tomamos más producto y seguimos marcando ahora vamos a marcar la zona de abajo no importa que siempre nos salgamos de la ceja porque para eso siempre hay que perfeccionarla con un corrector entonces seguimos rellenando siempre en esta parte aplicamos menos producto para hacer ese degradado con un peinecito como este de esta manera hay que difuminar el color al principio ahora vamos a estar aplicando un corrector con una brochita así en este caso voy a utilizar un corrector un poco oscuro y vamos a empezar a limpiar desde el principio vamos subiendo y luego difuminamos el exceso para abajo ahora lo vamos a hacer por la parte de arriba como siempre desde el principio y dándole la mejor forma posible a la ceja siempre de acuerdo a la forma natural difuminamos ahora para difuminar bien ese corrector voy a estar utilizando esta brochita y voy a empezar a difuminarla empezamos trazando la línea de corrector un poquito más abajito de la línea que hicimos en la ceja para luego subirla y ahí le vamos a ir dando forma luego difuminamos el exceso de corrector hacia abajo y listo y listo le voy a componer aquí un poco más la cejita para los párpados siempre hay que aplicar un corrector ya que esto ayuda a que las sombras pigmenten más y duren más preferiblemente un corrector mate luego se difumina hay que difuminar muy bien ese corrector para que la sombra no quede cuarteada una vez difuminado a esta sombra ay perdón a este corrector se le aplica un polvito siempre hay que sellarlo ahora voy a estar aplicando un tono de transición en este caso va a ser este tono amarillito aplicamos aquí en el huesito de la cuenca de afuera hacia adentro dándole forma circular cierran entonces ahí ya queda marcada donde debería de ir el corte de ella ¿verdad? vamos a empezar cortando desde el principio del lagrimal y vamos a aplicar un color amarillo voy a utilizar la misma brochita ahora voy a estar aplicando el colorcito que utilicé este rojo en la parte de acá en la parte de acá ahora voy a aplicar un glitter en esta parte de acá en esta parte de acá la verdad la verdad la verdad la verdad es que estamos muy interesados Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.